Apuro Pedal, el canal del ciclismo La diferencia entre el color de un huevo blanco y un huevo rojo depende exclusivamente de la genética del ave, es el plumaje de la gallina lo que lo determina. En Abinal seleccionamos los huevos cuidadosamente para que tengas productos de calidad en tu mesa que contribuyen a tu salud y nutrición. Te recomendamos consumir más huevo independientemente del color, es mucho más si es Abinal. Ha finalizado la Vuelta del Porvenir con un circuito en el departamento de Boyacá entre la ciudad de Sogamoso y la población de Nobsa, para un total de 90 kilómetros de distancia. Estamos viendo ya el accionar del grupo, afortunadamente la temperatura estuvo muy buena en esta última etapa. El sol estuvo presente en una vía de buen estado, además es una vía nueva que ya hemos transitado en Vuelta a Boyacá y en otras competencias. Con un líder muy sólido, Miguel Ángel Marín del Abinal, Alcaldía del Carmen de Oral, un ciclista que viene en un proceso muy interesante. Este año estuvo en campeonato mundial de pista, de ruta, así que es integrante de la Selección Colombia y bueno, ha mostrado sus condiciones desde muy joven. Este ciclista que viene con un proceso que lo trae Jair Henao, que es un entrenador del departamento de Antioquia. Ahí vemos pasando el grupo, cómo iba numeroso y unos hermosos paisajes aquí en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Sogamoso precisamente, y la estamos viendo. Y cómo se intentaban varios ataques, pero la verdad que hoy ayudaron a controlar, además de avinar a la alcaldía del Carmen de Oral, el equipo del Ministerio del Deporte, el Colombia Potencia de la Vida, porque ellos tenían intención de disputar la jornada. Ahí estamos viendo pasar el grupo en otra vuelta, en otro sector del circuito final de esta vuelta al porvenir, que ha sido la carrera más importante del año para la categoría juvenil. Y se ha realizado durante toda la semana el departamento de Boyacá, con mucho éxito por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo. Y nos vamos para el embalaje final, porque hubo llegada masiva, donde se impuso Alejandro Peña, el del Colombia Potencia de la Vida, con segundo lugar para Cristian Moncada del Plateado, y tercero Nelson Jiménez de Colombia Potencia de la Vida. Y luego arribó el nuevo campeón que tiene la vuelta del porvenir, ahí lo veíamos levantando los brazos. Repitamos, esa llegada donde se impuso Alejandro Peña en cámara lenta, una llegada muy bonita además. Y los ciclistas de Avinal, al que el día del Carmen de Viboral, que levanta los brazos, celebrando esta victoria de Miguel Ángel Marín, el nuevo campeón, ahí precisamente pasa celebrando el del Carmen. Nos vamos para el podio, aquí está Alejandro Peña, del Colombia Potencia de la Vida, el ganador del circuito final de la Vuelta del Porvenir, en el departamento de Boyacá. Una gran actuación ha hecho este ciclista, esta carrera. Y ahora observamos a Jerónimo Calderón, del Tinsis de Crédito, el campeón de los premios de montaña. Ganó la crono. Y el Tinsis de Crédito, precisamente el equipo de don Gabriel Jaime Vélez ha conseguido la clasificación por equipos, ahí los estamos observando, como levantan a Pablo Vélez, que es el director técnico en esta carrera. Y levantando ese trofeo como el mejor equipo, el equipo campeón, el Tinsis de Crédito. Y el podio final, Miguel Ángel Marín campeón, segundo Alejandro Peña y tercero Michael Moreno. Y por último, el nuevo campeón de la Vuelta del Porvenir, Miguel Ángel Marín, de la Vinal, Alcaldía del Carmen de Viboral. Bueno, la verdad, muchas gracias. Por fin cumplí uno de mis sueños que tenía. Quiero agradecerle a todas las personas que hay parte de todo este proceso tan bonito, a mis entrenadores, a mis padres, a mi familia, a todas las personas que están detrás de todo este proceso. La verdad que no puedo nombrar a cada uno porque no me da, pero todos ellos saben quiénes son y la verdad que no me lo creo todavía. La verdad que fue un circuito demasiado caluroso. Pues gracias a Dios la vida estaba muy buena, no tenía ninguna parte maluca. El equipo estuvo respaldándome en los momentos que lo más lo necesité, me ayudaron demasiado, me sentí muy bien respaldado todos estos días. En un mundo que dice no, creemos en el valor de un sí. Sí a luchar por tu pasión. Sí a invertir en lo que amas. Siste Crédito. Lo hacemos posible. A Puro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. A Puro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.